Pepillo Origel desenmascara a Flor Rubio, se metió con uno y con otro, balconea como llegó la periodista hasta donde está, ya es sabido que Juan José Origel, de 62 años, es una de las figuras más representativas del medio del espectáculo y no tiene pelos en la lengua, pues siempre dice lo que piensa y siente, en esta ocasión desenmascaró a Flor Rubio, y no es que haya dado una entrevista, sino que lo grabaron de infraganti cuando platicaba con uno de sus amigos, él estaba contándole a su amigo que no le gustan las hipocresías, y que uno debe aceptar lo que dice, Pepillo comentó que Flor Rubio, no lo quitó de la oreja, porque él era considerado alguien con peso en el programa, y dijo, esta guanavi que me va a venir a decir a mí, pero en caso de Verónica no fue lo mismo, y le siguieron varios compañeros, a los que si logró sacar, él dijo que los quitó del camino, para llegar a donde está, que se casó con un hombre con algo de reconocimiento, y al final lo dejó, para meterse con uno, y con otro, y con otro, para llegar a donde está, y finalizó, esa es Flor Rubio, después comentó, a mí esa cara de ángel, seguido de palabras altisonantes, y así Pepillo Origel, manifestó su opinión sobre Flor Rubio, de 43, con la que trabajó durante 7 años en el programa La Oreja, en la información está la nota completa, hasta luego.